Hola Mauricio, ¿cómo estás? Roberto, muy bien, gracias a Dios. Gusto en saludarte. Igualmente, igualmente. Cuéntame cómo está rapidito San Cristóbal. Bueno, en este rincón del país tenemos... Estamos de puerta de entrada de Venezuela ahora mismo, ¿no? Con el COVID-19. Y eso ha ajustado las instituciones, el modo en que las personas nos enfrentamos a esto, ¿no? Y bueno, agradecido contigo primero por la invitación y la paciencia, porque en provincia los cortes de energía eléctrica y en consecuencia wifi y demás es muy frecuente. Entonces nos toma siempre los horarios conforme haya energía o no. Que parece mentira, ¿no? Quienes no ven de afuera pensarán que a lo mejor es la exageración nuestra, pero por el contrario, ese es el día a día. Ese es, digamos, el normal de venir de un día en la provincia de Venezuela. Así es, así es. Y toma mucho tiempo a veces el... Incluso nuestra comunicación con Caracas, ¿no? Con la capital. Es decir, a veces toda la provincia estamos en apagón y puede que no se note en Caracas, ¿no? Pero bueno, así tenemos bastante tiempo y la pandemia llega en esas circunstancias. No es algo novedoso ahora, sino que ya tenemos algunos tiempos con esto. Bueno, mira, para iniciar, porque quiero que mucha gente, más allá de los que te conocemos directamente y tus alumnos, que todos los que hacen alumnos tuyos, que yo los, digamos, les pregunto, si conocen al profesor Pernilla, que tienen muchísima estima, de verdad, un cariño muy grande y eso habla muy bien, no solamente de la parte, digamos, académica, sino humana y desde que nos conocimos hemos tenido una gran amistad. Menos mal, así es. Mira, cuéntanos qué clases has tú. Cuáles, además de... Por ejemplo, la gran mayoría de las personas que estamos ahorita interactuando tienen que ver con el derecho público y más específicamente el derecho administrativo. Cuéntanos cuáles son tus líneas actuales de, digamos, de docencia y de investigación. Bueno, muy bien. Estamos trabajando desde hace ya varios años con derecho administrativo 1 y derecho administrativo 3, que en la Universidad Católica del Táchera es contencioso administrativo. Y de algún tiempo para acá hemos trabajado también para la Escuela de Ciencias Políticas con políticas públicas. Y finalmente, además de estas áreas, hemos incluido derecho ambiental, cosa que ha sido interesante, puesto que de la participación que hemos tenido en universidades en Colombia, esas eran las materias que impartía allá, derecho minero y derecho ambiental. La suerte del derecho ambiental es que, por su origen, digamos, las fuentes generalmente han sido normas internacionales. Nos pone a nosotros en la posibilidad de poder movernos en su discusión, en su investigación, con normas comunes entre los países. Y eso facilita la comunicación y el derecho comparado ya desciende mucho más a la cantidad del régimen disciplinario, del sancionatorio. Pero el resto de las grandes normas, los grandes principios son similares. Mira, actualmente, independientemente del tema del coronavirus que nos afecta a Venezuela de manera muy particular, pero es un efecto global. Pero es que nosotros hemos estado viviendo los últimos años en una situación de excepción. Y uno de los temas más álidos es el famoso arco minero. Y es un tema que tú has desarrollado, no solamente, digamos, como la opinión general que pueda hacer una entrevista, etcétera, sino académicamente. Me gustaría que ahondáramos un poquito en la parte ambiental, pero centrada en la parte del arco minero. Bueno, la última parte se escuchó un poco mal, pero fundamentalmente nosotros vemos que en Venezuela el inicio de las actividades de extracción de minerales en lo que se denomina arco minero ha estado lleno de polémicas desde mucho antes de que se anunciara la creación del decreto. Venezuela tiene una historia minera desde la colonia. Venezuela no viene a tener minería ahora, tiene minería desde hace mucho tiempo. Pero además es el conjunto, o cómo es el arreglo institucional para que se haga una extracción minera en una zona que es enorme. Un 12% del territorio nacional está allí comprendido. Y además es la metodología que se crea. Esto nos permite ver dos cosas, Roberto. En primer lugar, nosotros tenemos una tradición de legislación minera que perdura. Por ejemplo, nosotros tuvimos desde el año 1945 hasta 1999 la misma ley de minas. Y dicho sea, pasó el periodo en el que se industrializa nuestra actividad minera, con lo cual trabajamos con esa ley de manera ordenada. Por supuesto que requería ajustes, pero podíamos trabajar con esa ley hasta que se reforma en 1999 el decreto de ley de minas de 1999 que viene a organizar el método en el que Venezuela ha explotado sus minerales, que es a través de concesiones. O lo puede hacer de manera directa, o lo hace mediante régimen de concesiones, o mancomunidades mineras y pequeñas minerías, principalmente para el oro. Pero incluso en las regiones también hay pequeñas mineras de carbón, como la que se da aquí en Dachia. Sin embargo, a partir de 2010, luego en 2015 se hicieron unas reformas de ley y finalmente se creó el decreto de ley del oro. Y esta ley del oro lo que hizo fue sacar este mineral del régimen general, vamos a llamarlo así, de la actividad minera. Y en lugar de nosotros hacer concesiones, es decir, contratos con privados o con empresas del Estado para que éstas desarrollaran las actividades de exploración, explotación, transformación, comercialización del mineral, pues pasamos al esquema de empresas mixtas. Y este modelo de empresas mixtas, pues el Estado se entiende que participa al menos o más del 50% y empiezan a ser en buena medida, pues, empresas del Estado y en el que el Estado aporta, por lo menos se entiende que aporta, el acceso al mineral, los estudios previos si los tuviera, pero en todo caso es el único medio a través del cual el particular, el privado, la empresa, el inversionista puede acceder al mineral. Dentro de todo este esquema, a lo que quiero poner relieve, es que tuvimos, tenemos ahora dos sistemas diferenciados. La ley de minas del 99 con un régimen de concesiones y por otra parte, el decreto de ley del oro y otros minerales estratégicos, que lo que hace es permitirle al Ejecutivo Nacional, conforme va avanzando el tiempo, decretar que algunos minerales son estratégicos y en consecuencia los saca del régimen general de minería y los coloca en el ámbito de las empresas mixtas. Esto tiene múltiples lecturas. Una empresa mixta o una concesión no son mejores o peores, sino que en el caso venezolano lo que viene a ocurrir es que el régimen de control que se lleva sobre una empresa concesionaria, es decir, mediante un contrato que se da entre el Estado, entre el Ejecutivo Nacional y una empresa para que explore, explote, exporte, etc. Hay un conjunto de controles que permite que haya razonable aprovechamiento del recurso. Pero cuando pasa a ser empresa mixta, empieza a tener una particularidad, es que es una empresa del Estado o vera como un ente de la administración. En consecuencia, alguien pudiera decir, bueno, serían mucho más sencillos los enlaces para, digamos, aprobar estudios de impacto ambiental, la acreditación técnica o para acceder a algunos permisos en particular. Y eso, alguien pudiera decir que gana velocidad, pero pierde algo trascendental en esta industria, que es la transparencia y el acceso a la información pública. ¿Qué ocurre ahora? Que para el común de las personas, hace unos 10, 15 años, hace 20 años, usted podría hablar de, sencillamente, de que conocía a Minervén y se ve que era una importante empresa del Estado y que, además, podía promover un equipo de fútbol como Minervén, o estaba Sidor, o estaba Benalum. Y cuando usted conocía todo este conjunto de empresas, pues teníamos controles sobre ellas, sobre la base del régimen de concesiones. Sin embargo, si hoy día preguntamos a las personas quién lleva la explotación minera, sobre todo con ocasión de las empresas mixtas, el primer efecto es que las personas no lo saben. Perdemos el acceso a la información y, en consecuencia, estas empresas que han llegado a áreas en las que hay enormes yacimientos, principalmente de oro, pero hay múltiples minerales, no podemos certificar que, en efecto, haya habido consultas previas con las comunidades, comunidades que sean o rurales o comunidades indígenas, de acuerdo con el 169 de la OIT, que exige que haya una consulta de las comunidades. Pero, además, el modo en el que se accede al mineral. Finalmente, el destino del mineral. Es decir, quién compra el mineral, a qué precio lo compra, de qué manera lo lleva. Y esto nos pone en alerta a todos los que nos hemos dedicado al área del derecho minero y del derecho ambiental. Y es porque, a veces, los términos influyen mucho. Entonces, quizás no conviene hablar de explotación minera que se ve en el arco minero del Orinoco, sino hablar de extracción. Y esta extracción puede llegar hasta ser ilícita sobre la base de que el propio documento que crea el arco minero del Orinoco está viciado en unidades inconvencional por atentar al modo en el que hace presencia las empresas que operan allí. Entonces, para resumir lo que acabamos de decir, la tradición minera venezolana es importante, la legislación con la que contábamos es robusta, es suficiente para hacerlo. Y cuando se crea la nueva legislación que permite que haya empresas mixtas, pero que estas de una vez obtienen acreditaciones de estudio de impacto ambiental en las que se desconoce el modo en el que hubo consultas o no, qué empresas operan, bajo qué criterio, quiénes son los socios accionistas, se publican los contratos, se publica el margen de ganancias, regalías, si hay ventajas especiales a favor de la República, eso está en un marco de opacidad enorme. De modo tal de que nuestros vecinos, Colombia, Brasil o Guyana, que son países también de enorme actividad minera, mediante el acceso a sus páginas gubernamentales de los organismos que revisan o que lideran la actividad minera, podemos conocer múltipla información, catástrofe minero, quiénes son los concesionarios, dónde está el destino del mineral, quién es el capital extranjero que está llegando y podemos manejar el volumen de la inversión directa extranjera. Eso nosotros en Venezuela hemos perdido el rastro. Entonces, en la medida que ha pasado el tiempo con la nueva ley, se han declarado el carbón, el coltán y otros minerales como estratégicos, lo que estamos viendo en consecuencia es que se está sacando, se está extrayendo de la ley de minas, como régimen general, el conjunto de minerales que podía ordenar. Entonces, eso, pues, por supuesto, nos ha puesto a nosotros en tres debilidades. No hay acceso a la información pública, hay una opacidad y tercero, el daño ambiental, la auditoría ambiental, es prácticamente inexistente y de existirla lo tiene que hacer con los propios órganos y entes del Estado, que no permite que haya un sistema de pesos y contrapesos a lo interno de la administración pública. ¿Qué significaría esto? Mientras tenemos en una empresa del Estado que puede, una empresa mixta que es una empresa del Estado que puede estar liderada por un conjunto de alineamientos del Ejecutivo Nacional, lo tiene que hacer frente a un ministerio del ambiente que puede tener menos recursos, menos capacidad política, menos liderazgo para poder ordenar o no, que se hagan los estudios o que se paralice una actividad o que lo haga. Eso, por supuesto, que pone a la actividad minera venezolana en una institucionalidad frágil, fácilmente captable para la corrupción y que no permite a los ciudadanos siquiera hacer control. La minería, y con esto te doy la palabra, pero es que la minería es algo indispensable en nuestra vida. Mientras yo estoy viendo la imagen de dónde estás, las paredes que están allí son de arcilla, el metal de las lámparas, en fin, nosotros vivimos rodeados de actividad minera y del producto de la actividad minera. Y cuando nosotros, en Venezuela, con toda nuestra riqueza, no podemos siquiera hacer una opinión objetiva sobre la base de que no hay información suficiente y aún habiéndola, la metodología que se ha aplicado puede ser cuestionable. Esa es nuestra realidad. Así estamos nosotros manejando nuestra actividad minera y que de alguna manera se acerca a lo que es la actividad petrolera. Bueno, sabía que este tema empezamos a hablarlo y pudiera hablarse, digamos, horas y horas y horas extendidas. Incluso desde si consideramos el debido proceso de formación de la ley, porque si es un decreto, bastante, digamos, opacidad hay en la manera como se hizo, porque no hubo, digamos, un estudio, no se siguió el debido proceso de formación de un texto legislativo, ¿no? Pero sí hay dos aspectos, hay dos aspectos muy interesantes y los mencionas. La opacidad, ¿qué es lo que te va a crear? Por un lado, hechos corrupentes. Eso te va a abrir una línea de corrupción muy grande y sabemos que de ahí también pudiéramos hablar mucho. Y también, que me llama la atención, y cerraste con eso la parte, digamos, la idea final, era la de los daños al ambiente. Y los daños al ambiente no solamente van a, digamos, a ocasionarse aquí en Venezuela, sino que también vemos que trasciende nuestra frontera, porque eso es todo lo que está pasando y específicamente el arco minero de cómo se está llevando va a afectar al Mar Caribe y mucho más allá. Me gustaría que ya esta parte, esta sección, la dirigieras a los retos del derecho, minería, pero también cómo afectan al ambiente, tanto en el contexto regional o nacional, tanto global, ¿no? Me gustaría que esos retos y esa precisión la hiciéramos por respecto al impacto ambiental. Muy bien, me das la oportunidad de decir dos cosas bien curiosas. Una de las empresas de explotación de carbón, el cielo abierto más grande del mundo, es Drummond, y está aquí en nuestro vecino, está en la Guajira colombiana, y la mina de cielo abierto más grande. Ella misma, los socios, empezaron a mencionar que tienen la esperanza de una vida útil, no de la explotación, sino del mineral y carbón como fuente de energía, lo tienen con los años contados, entendiendo que la migración y la presión global por las energías limpias, pues está haciendo que los grandes inversionistas puedan mirar. Una empresa de energía no es una empresa petrolera, una empresa de energía ve el desarrollo de la energía. Esto puede ser desde eólica hasta el clásico y siempre bien portado carbón. Ahora bien, nosotros, por las múltiples certificaciones de reservas que tenemos en Venezuela, de reservas minerales, nosotros somos un país que puede tener un amplio trabajo del sector minero. El sector minero, como decía hace un instante, sigue siendo el gran promotor de las industrias de todo tipo y no vamos a ignorar la minería. Lo que ocurre es que hay una extracción ilícita en el Estado de Bolívar, en otras regiones del país, eso incluye el Táchira, en el que la extracción se está dando sin los controles ambientales que esperamos, entonces ya no podríamos hablar de minería, porque entonces parece que la minería es mala minería o es la minería. La minería es aquella que tiene los debidos permisos técnicos, los estudios económicos financieros y los debidos estudios de impacto ambiental y sociocultural. Eso es minería. Cuando no contiene esto, ¿es minería ilegal? No. En todo caso, estamos hablando de extracción ilícita de minerales. Entonces, esa extracción ilícita de minerales, pues una extracción indebida de minerales, como la que nosotros podemos estar viendo en Bolívar, tiene un impacto ambiental por un principio que estudiamos en derechos ambientales, el principio de globalidad. Es decir, el daño que se produce en la Amazonía venezolana tiene un impacto principalmente para toda la Amazonía. Nosotros hemos impactado de una manera tan dramática en el Estado de Bolívar. Hay un informe de transparencia de Venezuela que se llama Oro Mortal. Ese está disponible en la página en la que se puede ver el detalle de cómo sociológicamente, económicamente, al Estado de Bolívar se le ha llevado a una condición de primitivismo sobre la base de no tener una minería controlada. Y esto ocurre principalmente desde el momento en el que el Ejecutivo Nacional extrae de la ley de minas, del régimen general, a un régimen particular. Cuando es un régimen particular, es un régimen de alta discrecionalidad. Entonces, nosotros estamos con una curiosa relación con el derecho ambiental o con el ambientalismo en particular. Y es el siguiente. Venezuela por muchos años ha sido un gran promotor y suscriptor extramuros del cuidado del ambiente. Entonces, fuera de Venezuela, en las convenciones, las conferencias internacionales en las que participan los Estados, pues Venezuela es uno de los primeros que suscribe, uno de los primeros que participa, pone poca enmienda a los acuerdos. Pero intramuros, nosotros no tenemos una legislación adaptada a ese conjunto de instrumentos, pero mucho menos una institucionalidad adaptada a eso. De modo tal de que podemos hablar de la minería que causó daño o te puedo hablar que en la región Los Andes se está dando el fenómeno de que por la ausencia de gas, otro componente de la energía, la gente está talando los bosques para poder cocinar. Entonces, tenemos múltiples afectaciones sobre la base de que nuestra institucionalidad ambiental es, digamos, la más frágil en todo el elenco del Ejecutivo Nacional. Entonces, esta es una pena que nosotros tengamos unos recursos tan valiosos pero una incapacidad institucional para resguardarlos y explotarlos de manera ordenada. Finalmente, cierro diciéndote que los países vecinos nos pueden exigir responsabilidad. Responsabilidad porque cuando hubo los incendios en Chile, por ejemplo, cuando se acercaban a Perú o a Bolivia, no había un pasaporte para el incendio. Es decir, es un principio de globalidad que los vecinos pueden exigir que haya respeto a los tratados internacionales. Ni siquiera estamos hablando de que respete su orden interno, sino cómo ese Estado se sitúa frente al cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia ambiental. Venezuela tiene mucha tarea por hacer y uno de esos primero que lo hablemos y segundo que sepamos que nuestra institucionalidad ambiental es frágil. Resulta que cuando yo inicié este proyecto, por eso que se llama Estado del Derecho y no Estado de Derecho. En materia de Estado de Derecho y en Derecho Público y en Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho podemos hablar de que hay una gran debilidad del Estado del Estado de Derecho. Pero como el título es Estado del Derecho, me gustaría entonces ya que a modo de conclusión nos dijeras bajo la perspectiva de los estudios que ustedes han hecho cuál es el Estado del Derecho y del Derecho Minero y del Derecho Ambiental digamos vinculado a la parte minera y también me gustaría comprometerte en el sentido de que nos digas qué profesores te gustaría que estuvieran aquí con nosotros en esta plataforma, por lo menos tres profesores que te gustaría escuchar sus reflexiones y sus estudios y sus actuales en este momento. Bueno, fíjate, muy acertado lo que dices y cómo has titulado esta serie de videos de Estado del Derecho. Yo creo que lo mejor que podemos decir mediante esta oportunidad que nos da Roberto es que el Derecho Minero en Venezuela que tiene una larga tradición de una legislación compatible con el modo de desarrollo industrial nuestro ha sido desdibujado, ha sido debidamente, indebidamente ha ganado mucha discrecionalidad discrecionalidad que pasa de arbitrariedad desde el punto de vista del Ejecutivo Nacional y ya en el ámbito de la arbitrariedad pues no tenemos derecho ni Estado de Derecho, con lo cual estamos hablando de las decisiones exclusivas de quien esté como titular o no de un órgano, incluso frente a las reclamaciones internacionales. Nosotros ojalá en otra oportunidad podamos hablar del arbitraje de inversiones en materia minera de Venezuela, o sea, cómo Venezuela ha tenido que responder frente a estos laudos en los cuales evidentemente no ha salido bien y con lo cual nuestro derecho ambiental gran parte de lo que hay que reclamarle a nuestra institucionalidad es no estar a la par de los propios instrumentos internacionales que hemos suscrito pero además es que la biodiversidad de un país como el nuestro en pleno trópico exige que nosotros seamos de los grandes líderes globales en materia de derechos ambientales es decir, gran parte de lo que nosotros pudiéramos promover de cara a lo que nos viene es que podamos hacer una gran escuela venezolana de derecho ambiental porque lo que nosotros nos rodea en este país es invaluable respecto de otros países tanto en biodiversidad como en recursos minerales con lo cual repito lo que decía un instante nuestro estado del derecho del derecho ambiental es una altísima fragilidad institucional incapaz de poder dar cuenta de la defensa del medio ambiente bueno proponer profesores siempre nos ponen en una circunstancia he visto otros videos y he visto que puede no resultar tan sencillo porque uno quisiera escuchar a muchos y particularmente veía la entrevista con Alejandro Canónico y él pues por supuesto se sugirió a profesor Gruber Carías a profesor Araujo Juárez y a nuestro querido amigo y mentor Víctor Hernández Víctor Hernández Mendible sin embargo en general además de de ellos que ya mencionaba Alejandro me gustaría un profesor de la casa nuestro que ahora mismo está fuera del país el profesor José Luis Villegas Moreno trabaja muy bien en el ámbito de derecho ambiental y derecho municipal y la verdad es que no tiene poco tiempo en esto sino que en buena medida para nosotros en la escuela tachirense el derecho administrativo es el representante que ha hecho gran escuela en ese sentido en esas áreas otra profesora de la casa que me gustaría que pudiera invitarles Zulmer Paola Ramírez con ocasión de sus trabajos en materia de teletrabajo sus investigaciones en esto pues resultaría interesantísimo sobre la base que lo que estamos haciendo ahora mismo en buena medida es aprovechar las tecnologías de la información y por eso que ahora uno ve cualquier red social y todos los profesores estamos subiendo las imágenes de Zoom en la que estamos dando clases o alguna reunión entonces nada eso es igual trabajo con lo cual Zulmer Paola Ramírez sería una estupenda invitación que pudieras hacer y finalmente yo pienso que alguien que todos apreciamos muchísimo y que está haciendo una labor de mecenazgo editorial y académico muy importante Antonio Sir Baranguren que podamos sobre la base de lo que están liderando en el CIDEP pues nos conviene que nos diga esa experiencia incluso de cómo lo ha llevado y cómo afortunadamente nos ha acompañado mucho en los procesos editoriales así es mira te comento que Antonio estoy tratando de convencerlo pero él él no se da con los medios vamos a ver si distintas llamadas de presión hacen efecto cómo no vale cómo no y a la doctora vamos a tratar si tú tienes contacto con ella me gustaría porque es digamos actual y es vigente hablar sobre teletrabajo y sería ideal y el profesor Villegas vamos a tratar de contactarlo no tengo no sé si tengo los datos de él pero vamos a seguro Mauricio muchísimas gracias siempre el tiempo es muy corto para tantas cosas que decir pero lo importante es que ese ese gusanito de verdad que nos que nos despierta investigar cada vez más y tú eres una de las personas de verdad bastante digamos afín con la parte minería y la parte ambiental ambiental vale muy agradecido Roberto por esta oportunidad y que bueno que sigamos con esta serie seguro chao gracias chao